Pues aquí con Movimiento Ciudadano, que cómo le echan ganas, ¿qué te pareció el cierre de campaña? Buenísimo, con las mejores propuestas, los mejores candidatos, todos a votar el domingo, todos a votar. ¿Qué te pareció el cierre? Perfecto. ¿Tú por quién votas, Polocan? Ay, yo soy totalmente panista. ¿Lista para votar el domingo? Claro que sí, estamos listos y vamos a ganar. ¿Órale? Sí.